Comienza la votación. Silencio, por favor. Señorías, silencio, por favor. Esta votación ya se ha producido y entre votaciones se puede acceder al hemiciclo. Señorías, señorías, el resultado de la primera votación es el siguiente. Presentes. Señor Casero Ávila, le llamo al orden. Le llamo al orden. Silencio, por favor.